Vamos con Marina Calabró, vamos a ver la nota con Marina. Marina trabajó mucho tiempo, Marina está con su propia novela, que igual que es el tema Barbano, y Liana que volvió a hablar y dice que no lo conoce a Barbano. Parece tan viejo todavía. No sé para qué lo quiere conocer si no le gustaba para Marina, ¿no? Es verdad, claro. Ahora le dibuja. Liana sigue. Vamos a ver qué dice Marina Calabró y después les voy a contar algo de Calabró. Bueno, Marina, ¿cómo estás? Muy bien, arrancando el laburo. ¿Cómo pasaste las vacaciones? Re lindas, hermoso, todo hermoso. Bueno, finalmente hicieron ese viaje que en su momento habían planeado, ¿cómo lo pasaron? Todo divino, recorrimos, conocimos, hermoso, todo hermoso. No sé qué contarte. No, bueno, pero se habló tanto de vos y de Rolando en su momento y ahora ver que, bueno, finalmente se los ve súper bien, que están juntos, que se fueron de vacaciones, que cumplieron ese objetivo que, bueno, tenían en su momento, digo, ¿cómo lo vivieron? Sí, re lindo. Hermoso. Fue soñado, todo soñado. ¿Pudiste escuchar a Liana que estuvo hablando un poquito de vos? Bueno, siempre habla de vos, Liana, ¿no? ¿Pudiste escuchar? No, no escuché, ¿qué dijo? Bueno, contó que se habían reencontrado ustedes. Sí, hace tiempo que no lo encontramos. Sí. Pero que no conocía todavía a Rolando. Es verdad. Lo que pasa es que ella está en una gira maratónica. Viste que está, siempre que la llamo está en un lugar distinto. Pero digo, tan difícil es coordinar un ratito, dos horitas, algún fin de semana, un día de semana, el día que puedan ustedes. Y ya lo haremos. Lo que pasa es que, bueno, estamos con los horarios medio cruzados, pero ni bien ella tenga un hueco en la gira, nos encontraremos a cenar. ¿Vos tenés ganas de hacer una presentación ahí con Liana, con Rolando, de quizás juntarse los cuatro? Obvio, sí, pero no es que la presentación, viste, que me da como siglo XVIII, pero sí se va a dar de juntarnos o en lo de Coca o a cenar ya. Coca el otro día que fui a tomar el té me dijo que venga Rolando la próxima. Ah, Coca tampoco lo conoce. No, así que hay que hacer muchas presentaciones. Bueno, yo creo que ya es hora. O sea, capaz que Rolando es más tímido o es de esos que no quieren quizás presentación en la familia, que es más distante con ese sentido. No, para nada, para nada. Lo que pasa es que, como te digo, si ni siquiera me la cruzo yo a Liana, es más lo que hablamos por teléfono que lo que nos vemos. A Coca la veo en general los miércoles que me voy a tomar el té antes de ir a la radio, pero no coincidimos mucho con Liana. El otro día le tenía que devolver unas llaves de su auto, se las mandé por una de las chicas que labura con Coca, ella me tenía que devolver una campera y estamos así como con mensajeros, pero estamos nosotras cruzadas, no tiene que ver con otra cosa. También dijo que estaba contenta de que el amor entre ustedes al final sea correspondido. Bueno, viste que ella en su momento quizás había hablado de que si era un vínculo tóxico, que era mejor que vos estés sola. Bueno, ahora finalmente parece que está contenta con cómo se dio la relación. Ella cuando me ve feliz está feliz y estamos todos felices. Viste que en su momento como que se decía, como que Rolando quizás no quería que vos hables tanto de la relación entre ustedes, de un perfil más bajo. Se inventó, se construyó, te quiero decir. Eso no sé de dónde salió, yo también me pregunto, ¿de dónde salió eso? Bueno, pero era algo que se dijo, por eso te lo consulto. Yo tengo 50 años, 50 años, o sea, y tenemos un vínculo hace más de 30, y yo estoy de este lado y estoy de este, o sea, hay momentos donde yo decido replegarme porque el afuera no me suma o me resta, pero son decisiones que toma una mujer de 50 años. Ahora preferiste quizás no exponer tanto a tu relación que está perfecto. Tan simple como lo que acabas de decir, me voy a laburar. Tan simple como lo que acabas de decir, me voy a laburar.